Hola como están, bienvenidos una vez más a su canal en la mesa tenemos lo que es el modelo LG K8 les voy a mostrar como hacer un screenshot o captura de pantalla de este teléfono, este equipo trae en la parte de atrás lo que es el botón de power, vamos a utilizar volumen abajo y power los dos al mismo tiempo durante unos dos segundos va a ser power, volumen abajo y listo si se dan cuenta el equipo dio un pantallazo vamos a deslizar nuestra barra de notificaciones y aquí nos va a aparecer en galería el screenshot que acabamos de hacer les vuelvo a mencionar, vamos a hacerlo aquí es volumen abajo junto con power, dos segundos y listo, tenemos nuestro screenshot donde quieran ustedes hacerlo, les vuelvo a mencionar dos segundos dejamos presionados los dos botones y tenemos nuestro screenshot de la conversación imagen que nosotros queramos guardar también les voy a mencionar en la descripción del video les estoy dejando el link para que puedan ver el video tutorial de cómo hacerle el hard reset a este equipo si se te llegase a bloquear por medio del patrón pin o contraseña que le hayas puesto si te funcionó este video amigos una manita arriba no te cuesta nada cuídense, hasta la próxima